Rusia se convierte en el mayor socio geoestratégico de México. Recuerdan ustedes que hace unos días López Obrador ofreció una entrevista a los medios de comunicación rusa que se ha viralizado por todo el país, pues ahora el presidente Vladimir Putin está hablando con China para que México pueda pertenecer al grupo de los BRIC que le dará el control de todo el comercio que se mueve entre China y Estados Unidos con la inauguración del corredor interoceánico. Rusia habla con China para que México pertenezca a los BRIC. Además, Arabia Saudita, México y Rusia dejarán de utilizar los dólares estadounidenses y van a vender petróleo en moneda nacional. Esto es importantísimo. Quédate hasta el final para que entiendas estas partes que te voy a explicar muy bien. Estados Unidos amenaza con cerrar las fronteras. El gobernador de TETSA que firmó la ley anti inmigratoria dice que el problema migratorio que tiene Estados Unidos es culpa de México. Estos ataques no son nada nuevo porque hay elecciones presidenciales en el país y cada vez que hay elecciones, Estados Unidos utiliza el tema de México para poder movilizar los votantes. Además, Estados Unidos se prepara para comprar gasolina cara. El precio de lo combustible va a subir en Estados Unidos cuando se deje de utilizar el petrodólar, cuando los países mayores productores del mundo ya no quieren vender sus hidrocarburos utilizando la moneda estadounidense. Incluso Estados Unidos tiene más de un millón de déficit de petróleo y ha intentado invertir en las petroleras venezolanas. Chevron, que es uno de los mayores activos petrolíferos del país, ha tenido inversiones millonarias de parte de Estados Unidos y apenas han podido sustraer 50 mil barriles de petróleo crudo cuando el país necesita más de un millón de barriles diario. Y una pregunta muy importante, ¿creen ustedes que Rusia es mejor aliado en el ámbito económico y socioestratégico para México? Estados Unidos es uno de los países más ricos y que más consume y México por su tratado de libre comercio logra obtener múltiples beneficios. Pero Rusia es quien le ha dado la mano enviando ayuda humanitaria cuando tuvimos el huracán en Acapulco. Además, los militares rusos han llegado a México para modernizar el ejército y el país podría venderle almamento sofisticado, que también te voy a hablar de ese tema. Pero primero, Rusia habla con China para que México pertenezca a los BRIC. Luego que Argentina rechazara su incorporación a este grupo, China necesita que otro país logre integrarlo y necesitan uno que controle el comercio. Y qué mejor que México, que está desarrollando el corredor interoceánico. China tenía planes de construir un nuevo canal en Nicaragua, muy parecido al que construyó Estados Unidos en Panamá, pero que tiene problemas de logística y un cuello de botella porque los niveles de agua han bajado y ahora los barcos cargados no pueden atravesarlo. Los planes de China eran crear un puerto enorme en Nicaragua, pero esto le iba a costar mucho dinero y China no tenía esos recursos para invertirlo. Pero México, a través del gobierno que preside López Obrador, quiso invertir en una nueva infraestructura desarrollando el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo que traerá todos los contenedores que moviliza China desde el Pacífico y lo cruzará hasta el Atlántico, llevando la mercancía que traen estos barcos en tiempo récord. En 36 horas, un barco repleto de contenedores que llega de China hasta México podrá cruzar todo el continente americano en los rieles del Tren Maya y la incorporación del corredor interoceánico que le generará miles de millones de dólares a México cada vez que se cruce un contenedor o que un barco llegue a nuestros puertos, deberá pagar impuesto por esos contenedores. Esa es la razón principal por la que Vladimir Putin quiere convencer a China que México es el mejor aliado socio estratégico para que se incorpore al selecto grupo. Pero además de ello, Arabia Saudita, México y Rusia no venderán petróleo utilizando dólares. A Rusia se le bloqueó el envío de petróleo a Europa, especialmente a Alemania, luego que tuvieron el conflicto con Ucrania. Se había construido un gasoducto que le costó a Alemania miles de millones de dólares y Estados Unidos le prohibió su uso. El Nord Stream 2 que iba a llevar todo el gas. Esto le ha dado pérdidas millonarias a Alemania, quien ha sido el verdadero perdedor del conflicto. Pero Estados Unidos, quien le había prometido a los alemanes que le iba a vender gas barato, se ha quedado sin producción, ya que las refinerías de petróleo que tiene Estados Unidos se encuentran en Texas, pero la mayoría de ellas fueron construidas en base al petróleo mexicano que se encuentra en el Golfo de México. Y no se puede refinar petróleo que se ha comprado en Arabia Saudita ni en Rusia. Y ha dejado de venderle el gas a los alemanes que han tenido que buscar otro suplidor. ¿Y saben ustedes quién le está vendiendo gas natural y petróleo crudo a Alemania? ¡China! Pero China no es productor de petróleo, no hay hidrocarburos. Como China se ha convertido en uno de los países mayores productores de energía, China es el país que ha hecho los mejores negocios petroleros, ya que cuando Estados Unidos y Europa le pusieron sanciones al gas natural de Rusia, China se aprovechó y firmó un contrato con el país para que Rusia le enviara todo el combustible, petróleo, gas natural, y China lo está vendiendo como intermediario. Y hoy el 25% de toda la energía que consume India, un país de cerca de 1.500 millones de habitantes, es producida en China. ¿Cómo China se ha convertido en un gran productor de energía si no tienen petróleo ni gas natural en sus propias tierras? Es porque Rusia le está proporcionando todos los hidrocarburos y se están repartiendo las ganancias. Ahora Estados Unidos tiene que pagar 7 dólares extra por cada barril de petróleo que quiere comprar y Alemania está pagando hasta 11 dólares por el mismo petróleo que antes le enviaba a Rusia, pero que ahora tienen que comprárselo a China. Estados Unidos está amenazando a México con cerrar las fronteras luego de los problemas migratorios. Cerrar las fronteras puede ser el estrangulamiento para la economía de ambos países, pero Estados Unidos sufriría mucho más a largo plazo ya que México no depende de la economía estadounidense, pero Estados Unidos depende del transporte económico que le ha hecho México. La mayoría de plantas fabricadoras de automóviles de Estados Unidos se encuentran en México y cuando no hayan vehículos disponibles, las empresas no podrán movilizar las mercancías. Pero además de eso, la mayoría de los vegetales y frutos que consumen los americanos tienen que comprárselo a México. Y cuando hablamos de comercio, China, que es el gran exportador de todos los productos que nosotros compramos en los establecimientos, utiliza a México como la vía de transporte porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y así se evita tener que pagar impuestos. Lo que quiere decir que si Estados Unidos cierra las fronteras por el problema migratorio que tiene el estado de Texas, Estados Unidos va a tener serios problemas de logística con los contenedores que envían los chinos hasta México y que luego son redirigidos a los Estados Unidos. Pero el tema más importante, Estados Unidos se prepara para comprar gasolina cara. La gasolina en California en un momento estuvo en 7 dólares porque el dólar está perdiendo valor. Los inversionistas están eligiendo a México para invertir su dinero porque saben que Estados Unidos tiene una crisis financiera. Cuando el dólar está perdiendo valor y la gente pierde la confianza en la divisa estadounidense y países como Arabia Saudita, México y Rusia dejan de vender sus hidrocarburos en dólares, no utilizan los petrodólares para vender la energía, pues los dólares no compran las mismas cosas que antes compraban y mucho menos el petróleo que tienen que pagar más por él, lo que incrementaría los precios. En los estados más prominentes del país y con un gran poder adquisitivo como California, podríamos ver un aumento sustancial en el precio de la gasolina, donde la gente va a tener que pagar hasta 7 dólares por un galón de gasolina. En México no tenemos ese problema con los hidrocarburos porque tenemos una reforma energética que ha congelado los precios. Y mucha gente que se pregunta por qué el precio de la gasolina no ha bajado en México, tenemos que entender que en todos los países del mundo el precio de los combustibles se ha más que duplicado. En Estados Unidos ahora la gente tiene que trabajar horas extra para poder llenar el tanque de gasolina de sus automóviles. Pero una pregunta muy importante, ¿es Rusia mejor aliado para México que Estados Unidos? En el ámbito comercial, Estados Unidos es el mayor socio de México porque compra todo lo que produce México. Pero Rusia es un gran aliado porque le ha dado la mano en los momentos que México ha tenido crisis. Además, ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Vladimir Putin que defendería a México de cualquier injerencia militar extranjera, ya que Estados Unidos está buscando miles de pretextos para poder invadir a México militarmente, para apropiarse de los recursos como el oro, petróleo y el litio, que son los minerales más importantes del siglo. Estados Unidos ha llevado una explotación masiva mientras México sigue descubriendo mucho más recursos naturales. Por eso hay que poner en una balanza quién sería mejor socio para México, si Estados Unidos por lo económico o si Rusia por el poder militar que representa para nuestro país. Ahora me gustaría saber en los comentarios, ¿creen ustedes que Rusia logrará convencer a China para que México entre al grupo de los BRIC? Sería un paso muy importante para nuestro país. Arabia Saudita, México y Rusia no venderán petróleo, hidrocarburos ni gas natural en petrodólares. Van a tener que pagarnos en moneda nacional y eso incrementará el superpeso a valores nunca has visto. Algunos expertos habían indicado que el peso iba a pasar de 17 dólares a 20 y no lo hemos visto porque los inversores tienen miedo de comprar dólares y más bien están redirigiendo su inversiones a la compra de pesos mexicanos. Estados Unidos amenaza con cerrar las fronteras. ¿Quién sería el gran perdedor a nivel comercial si Estados Unidos cierra las fronteras por el miedo a la inmigración cuando este problema migratorio que ellos le achacan a México es un problema interno en los Estados Unidos porque no invierten en Latinoamérica sino que más bien estrangulan a las economías llevándose todos los recursos naturales y empobreciendo países. ¿O acaso se les olvida que el problema económico que tiene Cuba es por el bloqueo que le ha implementado a Estados Unidos desde hace más de 50 años? Los problemas económicos en Venezuela que la gente está emigrando masivamente también son por el bloqueo y las sanciones que le ha puesto Estados Unidos al petróleo de Chevron la petrolera más grande de Venezuela. Además de esto, Estados Unidos se prepara para comprar gasolina cara. Los hidrocarburos en Estados Unidos podrían duplicar su precio ya que el país tiene un déficit de más de un millón de barriles diario. No hay suplidores y si quieren comprarle petróleo a México tendrán que pagarlo en moneda nacional y eso es lo que no quiere Estados Unidos quiere que se siga haciendo negocio con los hidrocarburos utilizando los petrodólares y esto es muy importante. ¿Cuál es el país que le podría dar la mano a México y cuál es su mayor socio? ¿Estados Unidos o Rusia? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor compensarnos con un like suscríbanse al canal y además compartanlo con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren que en Autos Baratos tenemos los mejores análisis de economía geopolítica e inmigración y de mecánica automotriz. Así que para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.